...de padres, que tenía tan a mano. Nunca tuve ganas de oponerme a ninguna clase de tradición en particular. Siempre me pareció como una... disposición un poco vacua o fútil o inútil tratar de oponerse a algo en particular. Disponer de unos años para vivir, si sos uruguayo 74, y en esos años tenés la chance de hacer algo que te resuene como verdadero, destinar un solo minuto de esos años al participio es un desperdicio de energía y tiempo, entonces trato de que eso esté fuera del universo de mis motivaciones. ¿Acaso pueda estar presente en un plano inconsciente? Pero realmente... Y de la misma manera no me motiva para nada fundar una nueva literatura, es una tarea que me excede, yo soy un pobre ser humano, sentado en su cuarto, no voy a hacer nada de eso. Lo que voy a tratar de hacer es algo que me represente o cuya escritura me resulte gozosa, incluso mucho más importante como motivación que me represente o no. Me voy a sentir cómodo si realmente me representa, pero en realidad es un goce escribir. Entonces, el análisis o el desmenuzado de ese goce y por qué existe, suele estar un poco ausente de la discusión de los procesos literarios.